Hola, ¿qué tal amigos? Les acompaña Alejandro Ramírez y es un gusto iniciar nuestro programa es Noticia Mundo, con un repaso por una semana en la que la información más relevante no es nada alentadora en el panorama mundial, en el que el ajedrez político internacional mueve piezas y crea tensión. Esta es la información. La ciudad siria de Yanchishun sufrió el martes un ataque químico que dejó 70 civiles fallecidos, una cifra que incluye a más de una decena de menores. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, algunos de los heridos en el ataque perpetrado por aviones no identificados presentaron síntomas de asfixia y vómitos. Por el momento no se ha podido identificar qué tipo de gases fueron los utilizados en el ataque, aunque expertos señalaron que se trató de un tipo muy similar al gas sarín. Las acusaciones entre países respecto al origen de la operación son contradictorias y nadie parece ser responsable de la acción que produjo la alarma internacional. Tras el ataque químico, la Unión Europea realizó una conferencia internacional de apoyo al futuro de Siria con la participación de 70 delegaciones. Durante la conferencia de la ONU se le pidió a la comunidad internacional más esfuerzos para apoyar a Jordania y el Líbano, países que en conjunto acogen a más de 1.650.000 refugiados sirios registrados, con el fin de mejorar su infraestructura en energía, agua, educación y sanidad, esto debido a que la seguridad y la estabilidad de ambas naciones se está viendo amenazada por dicha situación. Por su parte, el Papa Francisco apeló a la conciencia de todos los que tengan responsabilidad política ante el ataque químico ocurrido al norte de Siria. El Papa Francisco expresa su firme reprobación ante la masacre de ayer en Siria. Lo dijo durante su audiencia semanal en el Vaticano, en la que apeló a la conciencia de todos los que tengan responsabilidad política para que cese esta tragedia y se pueda dar alivio a la población siria. Expreso mi firme reprobación por la inaceptable masacre que se produjo ayer en la provincia de Idlib, donde fueron asesinados decenas de personas inocentes, entre ellas muchos niños. El pontífice argentino se refería al supuesto ataque químico que se produjo ayer en la localidad de Jan Siyun y en el que murieron 72 personas, entre ellas 20 niños, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Francisco, que aseguró sus rezos por las víctimas, animó a quienes, a pesar de la inseguridad y de los problemas, se esfuerzan por hacer llegar ayuda a los habitantes de la región. La reacción más extrema ante la situación en Siria fue por parte del gobierno de los Estados Unidos, que atacó a la segunda base aérea más importante de esa nación, en respuesta al ataque químico que ellos afirman fue realizado por el gobierno de Bashar al-Assad. Al menos cuatro militares sirios, entre ellos un comandante de la Fuerza Aérea, han muerto como resultado del bombardeo de Estados Unidos a una base aérea siria en la ciudad de Homs. Decenas de misiles Tomahawk fueron disparados este jueves contra la base militar. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, además de las víctimas mortales confirmadas, el ataque produjo decenas de heridos y destruyó casi completamente este lugar, que es la segunda base más importante de las fuerzas gubernamentales sirias. Fue desde ese emplazamiento desde donde, según el gobierno estadounidense, despegaron los aviones que bombardearon Jan Siyun y en el que murieron 70 personas, según la ONU, y más de 200 resultaron heridas. La oposición siria y varios países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, han acusado al gobierno de Bashar al-Assad de haber usado armas químicas en el ataque. Por el momento, ni la ONU ni la Organización para la Prohibición de Armas Químicas han confirmado el tipo de agente químico que se empleó, aunque Médicos Sin Fronteras dice haber atendido a pacientes con síntomas similares a los del gas sarín. Y tras la decisión del gobierno estadounidense de atacar una base aérea siria, Moscú rechazó esas acciones. La portavoz de la canciller rusa lo calificó de premeditado. Irán, el otro aliado de Bashar al-Assad, también condenó enérgicamente el ataque realizado por Estados Unidos. El gobierno ruso encabezó hoy el rechazo al ataque contra Siria de Estados Unidos, que apoyaron sus aliados como Alemania, Reino Unido y Francia, mientras que China abogó por prevenir un mayor deterioro de la situación. Las reacciones se producen después de que la marina norteamericana bombardeara en la madrugada la base aérea siria de Shairag en Homs, como represalia al ataque con armas químicas este martes que Washington atribuye a la aviación del presidente sirio Bashar al-Assad. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, consideró que el ataque recuerda la invasión de Irak de 2003 al producirse sin la autorización de la ONU, mientras que la portavoz de la cancillería, María Zayarova, aseguró que fue un ataque premeditado. Es obvio que el ataque con misiles estadounidenses había sido preparado con anterioridad. Cualquier experto entiende que la decisión de atacar fue tomada en Washington antes de los sucesos en Idlib, que sencillamente fueron usados como pretexto para hacer una demostración de fuerza. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande redactaron un comunicado conjunto tras conversar por teléfono y acusaron al presidente al-Assad de cargar en solitario con la responsabilidad de la masacre con armas químicas en Siria. Por su parte, el titular español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró que espera que toda la comunidad internacional reaccione contra el uso de armas químicas, al tiempo que consideró que la respuesta militar está destinada a evitar un mayor empeoramiento de la situación. Queremos que toda la comunidad internacional reaccione y consiga encontrar una salida a Siria. Entre las escasas voces disidentes de Europa que se pronunciaron de inmediato figura la candidata del Frente Nacional a la presidencia francesa, la ultraderechista Marine Le Pen, que criticó duramente la decisión de la administración estadounidense. Un ataque que además ha provocado la suspensión de la coordinación militar de Estados Unidos con Rusia en Siria. Gracias por continuar en sintonía de CB24. en nuestro resumen semanal de las noticias más importantes. Rusia, principal aliado del régimen sirio, se unió a la lista de países que han enfrentado un ataque terrorista, pues las autoridades rusas se vieron obligadas a cerrar el metro de San Petersburgo tras un atentado terrorista con bomba que causó la muerte de al menos 10 personas y dejó decenas de heridos. Así lo informó la administración de la antigua capital zarista. Según las informaciones, la explosión tuvo lugar en la estación de la línea azul del metro, lo que se ha considerado un atentado suicida realizado con un artefacto explosivo casero que se encontraba en un vagón. Pocas horas después, el Comité Nacional Antiterrorista afirmó que había encontrado y desactivado otro artefacto explosivo casero en otra estación. Las autoridades reforzaron la seguridad en el subterráneo de la capital, Moscú, como medida de prevención, así como en el aeropuerto Pulkovo. Otro suceso levantó las alarmas en el mundo. Se llevó a cabo en Suecia, donde al menos cuatro personas fallecieron después de que un camión atropellara a una multitud en una de las principales calles de Estocolmo. Las autoridades afirmaron que todo apunta a que fue un atentado terrorista. Suecia ha sido atacada todo a punto a un atentado terrorista, declaró en una breve comparecencia el primer ministro sueco Stefan Löfven, quien envió su pésame a las víctimas, sus familias y los heridos. La cervecera sueca Spendrups confirmó que el camión siniestrado pertenece a la compañía y que había sido robado esta mañana. Agentes de la policía y de los servicios de inteligencia patrullan en estos momentos el centro de la capital, donde han sido acordonadas varias zonas mientras se realiza la investigación. Además, las autoridades suecas han detenido todo el tráfico de trenes y metro que pasa por la estación central, próxima al lugar del suceso. Una confesión impactante fue la que dio el joven estadounidense de 17 años, Santos Colon Jr., al admitir que había planeado durante dos meses el asesinato del Papa Francisco. Colon planeaba matar al pontífice durante su visita a Filadelfia en el 2015. El plan involucraba a un francotirador que el menor contactó para dispararle al Papa durante una misa, quien resultó ser un empleado encubierto del FBI y detonar explosivos en las cercanías. El joven se declaró culpable de proveer material para el apoyo de terroristas y está siendo juzgado como adulto por lo que enfrenta una condena de hasta 15 años de prisión. Corea del Norte lanzó un misil balístico la víspera de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping. Japón asegura que el lanzamiento vulneró las resoluciones de la ONU. El gobierno de Japón condenó este miércoles el nuevo lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte en dirección al Mar del Este, un test que calificó de clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro del Ejecutivo señaló que el misil disparado cayó fuera de la zona económica exclusiva de las aguas territoriales japonesas y señaló que el lanzamiento es extremadamente problemático para la seguridad aérea y marítima. El misil balístico fue lanzado desde Simpo, en la provincia norcoreana de Hambyón del Sur, al Mar del Este, y recorrió unos 60 kilómetros en esa dirección, según el ejército surcoreano. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha dado instrucciones para recopilar más información sobre el nuevo test armamentístico del régimen norcoreano y ha ordenado a las fuerzas de autodefensa prepararse para cualquier eventualidad. Seúl precisó que el lanzamiento se realizó desde tierra y no desde el mar, descartando la posibilidad de que sea un misil balístico lanzado desde un submarino, que habitualmente Pyongyang prueba desde la zona de Simpo. Este último lanzamiento se produce el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en Florida a su homólogo chino, Xi Jinping, en un encuentro que tendrá a Corea del Norte como tema principal. Mientras Donald Trump impulsa una economía proteccionista, paradójicamente China expande sus lazos en el resto del hemisferio. Ante un inminente desafío está el presidente Donald Trump por la continua inversión china en Latinoamérica. Su intención de impulsar una economía proteccionista podría darle la ventaja a competidores comerciales como China para invertir más en la región. Así lo afirmó Sean Miner, experto en el tema y director asociado del Atlantic Council. En este momento Estados Unidos es un importante inversionista en muchos países de América Latina y la inversión china es muy pequeña, pero está creciendo muy rápido. Según la oficina del representante comercial de Estados Unidos, durante el 2015 China importó 161 mil millones de Estados Unidos, mientras Estados Unidos importó 497 mil millones de China. El tema del déficit entre ambas naciones será uno de los más importantes durante la reunión entre ambos mandatarios, Donald Trump y Xi Jinping. En el lado de China podrían relajar algunas de las barreras significativas al comercio y las importaciones a Estados Unidos necesitan encontrar áreas de acuerdo común en la agricultura y productos fabricados en Estados Unidos. Sin embargo, el interés comercial de China por Latinoamérica continúa en aumento. China está prestando más dinero a América Latina, decenas de miles de millones de dólares cada año y estos acuerdos suelen ser otorgados a gobiernos soberanos como Brasil, Venezuela, Argentina y esos gobiernos compran servicios chinos en términos de servicios de construcción. Inversión que podría ser una desventaja para Estados Unidos. Si tenemos más proteccionismo de nuestra parte, veremos que Latinoamérica compra menos mercancías de Estados Unidos. Los productos en Estados Unidos podrían ser más caros. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington. Después de la pausa, más información en el repaso semanal de lo que fue noticia en el mundo. Ya volvemos. El tema de Venezuela en las Naciones Unidas fue noticia importante en la semana que culminó con protestas entre oficialistas y opositores en las que se reportó la muerte de un joven que recibió un disparo. En este bloque veremos más información. Tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de suspender a la Asamblea Nacional y después retractarse y no asumir los poderes del Parlamento, pero sí declararlo en desacato, la OEA declaró que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional. La Organización de Estados Americanos adoptó en una tensa sesión una resolución que afirma que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático y exige al gobierno de Nicolás Maduro que restaure la plena autoridad de la Asamblea Nacional. El texto no se sometió a votación, sino que fue aprobado por consenso al haber 23 estados presentes en la sala y abstenerse solo cuatro de ellos. En el momento de la presentación y debate de la resolución no estuvieron Bolivia, Venezuela ni Nicaragua que abandonaron la sesión que se celebró a pesar de que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió por la mañana. Antes de salir de la sala, el embajador venezolano Samuel Moncada advirtió de que cualquier cosa que fuera aprobada no sería tomada en cuenta por su gobierno al considerar que la reunión era ilegal. Realmente, señor presidente, esta convocatoria es ilegal. Nosotros la rechazamos y la denunciamos ante el mundo. Están dando un golpe de Estado en la OEA. Golpe de Estado en la OEA. La adopción de la resolución culminó una de las jornadas más tensas que se recuerdan en la OEA y que se inició a primera hora de la mañana cuando Bolivia dio el paso insólito de suspender unilateralmente una sesión convocada el viernes por la presidencia del Consejo, que entonces tenía Belice a petición de 20 países. Y el representante de Estados Unidos ante la OEA, Kevin Sullivan, dio una conferencia de prensa después de la resolución emitida por ese organismo respecto a la crisis que se vive en Venezuela. Tenemos en este grupo a países caribeños, países de Centroamérica, de Sudamérica. México jugó un rol muy importante en coordinar este esfuerzo y nos abre la posibilidad de, desde la OEA, tratar de ayudar a buscar soluciones para el bien del pueblo venezolano. Así que la sesión se desarrolló de una manera un poco imprevista por la forma en que el país presidente del Consejo Bolivia eligió responder al pedido del grupo de países. Por eso ocupó Honduras la presidencia. Creo que es importante dimensionar el grado de apoyo que hubo para la resolución y para la convocación de la sesión hoy. Estaban los países más grandes del hemisferio, con mayores poblaciones. Había apoyo para este acercamiento a la situación en Venezuela de parte de países desde Canadá, Argentina, el Caribe, Centroamérica, otros países de UNASUR. Y creo que eso es evidencia la creciente preocupación que hay sobre el desarrollo de la situación. A continuación veremos la reacción de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ante la resolución emitida por la Organización de Estados Americanos que declaraba que en Venezuela hay una alteración al orden constitucional y que el gobierno debe restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional. Y de Ministerio de Colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición anti-venezolano, anti-bolivariano. Un verdadero tribunal de inquisición con todos los abusos, con todas las vulgaridades que hemos visto en estos días. El día de hoy se pasaron por cualquier cosa. Le dieron un golpe de Estado a la presidencia de Bolivia. Bolivia asumió creo que en la mañana la presidencia oficial por tres meses de la OEA y Haití la vicepresidencia. Y en la tarde, sin guardar un mínimo respeto a las formas, a los reglamentos y a la carta de la OEA, se reunió un grupo de países, 11, 12, 13 países, e impusieron a Honduras, el gobierno de Honduras, el embajador de Honduras, lo impusieron como presidente de la OEA. Seguimos en Venezuela, donde el bloque mayoritario de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y permanencia del golpe de Estado, luego de que una sesión a la que solo asistieron diputados de la bancada opositora al gobierno. La propuesta sobre la ruptura del hilo constitucional y la permanencia de la situación de golpe de Estado en Venezuela fue aprobada de manera unánime por el sector opositor, que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. El parlamentario Juan Requesens, quien a raíz de una reciente golpiza, tuvo que ser operado de la cabeza, condenó la violencia en la nación caribeña. Aquí vamos para adelante porque la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la voluntad de nuestro pueblo es a la única que nosotros le metimos cuenta. En ese mismo sentido, el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, expresó que Venezuela está en golpe de Estado hace mucho tiempo, cuando violaron el derecho del pueblo a un referéndum revocatorio. Se eliminó la Asamblea Nacional desde el momento en el cual el Tribunal Supremo de Justicia empezó a anular cada una de nuestras leyes. No obstante, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que la oposición intentó llenar las calles de sangre y de violencia, aunque no logró su objetivo. Desde el norte le dieron la orden de llenar las calles de Venezuela de violencia y de sangre. Triunfó la paz en Caracas, pero la batalla más importante que tenemos que dar es la batalla por construir el socialismo todos los días. Luego de la sesión, el jefe de la fracción parlamentaria del gobierno, el legislador Héctor Rodríguez, destacó que en Venezuela se está realizando un golpe de Estado parlamentario al querer destituir a miembros del Tribunal Supremo. Tampoco tiene ningún proceder legal, ningún efecto, ninguna racionalidad, y vamos por supuesto a dar ese debate. Ambas bancadas convocaron a marchas para este jueves en apoyo y rechazo al gobierno respectivamente. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Así concluimos nuestro programa. Les acompañó Alejandro Ramírez. Hasta la próxima.